¿Qué pasa con la mentira? 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 Y estamos cantando realmente de la mentira del doctor Cabur, del doctor Auberger Que tengo grabaciones que me dicen del 11 al 15 me iban a pagar Yo esto les transmito a los profesionales, los profesionales están contentos Nos ilusionamos todos porque, a ver, son 15 profesionales en los cuales están quedando sin trabajo Y son 45, 50 chicos en total porque son de distintas obras sociales Pero 42 chicos de la obra social OSEP que están quedando sin rehabilitarse ¿De qué leuda estamos hablando, Horacio? Aproximadamente 300 mil pesos contando el mes de mayo ¿Desde? Desde el mes de diciembre ¿Y cuántas veces fuiste a la OSEP? Uh, me cansé Desde el primer día de diciembre fui Cayó en infecciones que OSEP mandaba O sea, somos los únicos que tenemos habilitación de los bomberos Somos los únicos que tenemos habilitación principal, provincial, nacional Somos los únicos prestados a nivel nacional Como centro Y realmente no puedo más porque es una carga emocional Para mí, para los chicos, para mis padres, para los profesionales Que nos están prohibiendo la libre elección de trabajo ¿Me explico? O sea, son 15 profesionales Que realmente, actualmente, no están podiendo trabajar No están podiendo cobrar el mes de diciembre Por esta misma deuda ¿Te han dicho algo en algún momento? ¿Te han enterado de algo? ¿Por qué no se les paga? No, o sea, teóricamente la semana pasada no nos pagaban Porque estaban congelados los fondos de la obra social OSEP Que me iban a pasar para hoy martes Perdón, ayer martes Ayer, el lunes fui Me dijeron que el martes a la tarde vaya Que iba a estar una solución Fui Y el doctor Auberg Que nunca se presentó a la obra social Gracias, muchas gracias Gracias Fui 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 Gracias por ver el video.